¿Qué hacks le darías, Paula, a un nuevo adulto? ¿Qué hacks me das a mí? No sé si lo haces ya, pero yo los tengo aquí apuntados. La ropa no se plancha, se tiende bien. Ya está. Esto es real. O sea, basta ya de estar planchando cosas implanchables. Sí que es verdad que si eres abogado personal del Corte Inglés, un saludo, lo siento muchísimo, porque ahí sí que llevas camisas todos los días, aunque mira, yo ahora llevo una y... Oye, y se ve espléndida, ¿eh? Para los que me estén escuchando desde Spotify, llevo una camisa blanca. El caso es que... ¿Por qué? ¿Qué color iba a llevar, Paula? ¿Qué color iba a llevar, señor blanco y beige? Reciclando cuando era personal de Inditex y Efi. Efi, el Corte Inglés. Bueno, qué pesada yo con esta empresa que no me han dicho... Ni que le estuvieran dando dinero. No, es broma, un saludo. Un besito. Sí, no hay que planchar. Además, si las cosas se arrugan con solo mirarlas. Sí, sí, sí. Te sientas y ya se ha arrugado. Tienes que ponértela con los ojos cerrados. Exactamente. Entonces, eso por un lado. Más cosas. Yo luego, un hack que daría es... Dime, dime. Los adultos no saben lo que están haciendo. Tus padres no saben ser padres, ¿no? O sea, actúan todo el rato, hacen y hacen ver qué saben. Sí. Yo creo que es algo que te das cuenta cuando te haces mayor. Que los adultos... Fingen. Fingen. Fingen para vivir. Vale. O sea, hay que fingir siempre. Hay que fingir. Fingir que dominas la situación, ¿no? Exacto. Bien. No hay que dudar. Tú tira. Quizás es algo que ya hemos empezado a hacer. Hombre, y tanto. Porque estamos fingiendo que estamos dominando el podcast y esto va... Vamos... O sea, la cabeza va... Vamos viendo. V, V. Vamos viendo. Mira, es que demostrando constantemente que no es adulta, que ya es joven. Lo estoy pasando fatal. Que me pongo a llorar. Un momento. Vamos a seguir. Otro consejo que doy yo. Tapper, siempre. Que vas a trabajar, tupper. Que vas al cine, tupper con las palomitas. Que vas a casa de los padres, de los suegros. Rellenas los tuppers. Siempre tupper, tupper, tupper. El tupper de las palomitas. Es que es mi madre. Yo he trabajado en un cine. Mira, esto no tiene nada que ver. Yo he trabajado en un cine y en un cine, una, cuando yo estaba a veces en el bar o rompiendo entradas. Entonces, tú no tienes licencia como para decirle a alguien, abre el bolso. A ver qué llevas ahí. O sea, realmente tú puedes entrar la comida. Sí que es verdad que se dice que teóricamente pues no puedes... O sea, ¿no te pueden revisar el bolso? No, o sea, tú no puedes decir... O sea, un personal de cine... Yo era personal de cine y yo no le puedo decir a una persona, a ver qué llevas en esa poche. Paula, ¿sabes qué a mí me daba mucho? En esa quechua de... El que vamos a ver. En el cine había gente que dices, mira, entras con una mochila que está un poco... Llevas con la mochila de acampada. Había gente que llevaba mochila de acampada de Tailandia diez días. En noces. Es que... Se ahoga. Yo he visto... Yo he visto gente... En maleta. Hacerse cubatas. Mira, a mí... Tú traes las palomitas, que todas las palomitas echas de casa al agüito para el niño, me parece bien. Pero en traerse Coca-Cola de dos litros, empezando a sacar el rombárselo. Bueno, quizá no hace falta. ¿Sabes por qué? Porque es que luego tú, cuando vas a revisar la sala, está todo lleno de botellas. ¿Qué es esto? ¿El parquineo? ¿Es esto que estabas haciendo? ¿Que estabas viendo que el amor se hace, por favor? Bueno. O sea, no sé. Y otras cosas que me has contado que has visto. Sí, obviamente. ¡Dejad de follar en el cine! ¡Basta! ¡Que luego hay que limpiarlo! ¡Luego hay que limpiarlo! ¡Hombre, ya! ¡Que luego estaba Paula, pobre! ¡Coño! Es que, de verdad, yo no era consciente de cuánta gente toco, toco. O sea, yo, mira, yo no veo mal unos besos. Unas caricias. Que también te diría que no me beses, coño. Yo quiero estar pendiente de la película. Claro, que he pagado siete huracos que cuestan todo el cine. Hombre, que acabo de donar un órgano, por favor. Claro. En fin. Otra cosa de las que no podemos hacer de adultas. Ir al cine. Ir al cine. Bueno, ahora ha bajado un poco, ¿eh? Ahora ha bajado un poco. ¿Ha bajado dónde? ¿En Barcelona no, eh? ¿La fiesta del cine fue lo de hace poco? Claro, pero te ponen la fiesta del cine un martes. Claro, te la vas a ir en el cine de semana. Que yo acabo de trabajar a las seis. ¡Hijos de puta! Acabo de ir al cine. Y hay que dormir. Que estoy hecha mierda. Que me tiene el capitalismo así, tuerta. Voy a ir al cine. Y hay que dormir, hay que dormir. Claro. Claro, claro. Y yo luego otra que creo es que... Vamos más cosas. Sí. ¿Habs? Sí. No eres especial. Es decir, cuando somos jóvenes, adolescentes, todos tenemos como una mirada muy... Buah, lo que me depara el futuro, ¿no? Voy a ser... Voy a ser yo. Voy a romper límites. No. Eres una hormiguita más. Y que te vayas a Bali de viaje, un mes, no significa que seas el main character. O sea, lo siento mucho. Yo lo intenté también, ¿eh? Sí, sí, yo y yo. Todos. Es que todos lo intentamos, pero que no eres nadie. O sea, lo siento. No, no, no. Cuando tomas ya conciencia de... Buah, pues va a ser que voy a ser clase media tirando para abajo. Ahí ya no. No. ¿Sabes? La universidad... Los sueños son de los ricos. Llenas de sueños. Y luego... Eres becaria de por vida. Sí. Cuanto antes aceptes, más feliz vas a ser. Claro, te acabamos de destapar el pastel. De nada. Ahora ya tú... Ya te lo gestionas y tal. Más cosas. Descongelar la comida. No en el microondas. Esto creo que es un consejo súper antiguo, pero es que hay gente que parece que aún no lo sabe. La comida no se descongela en el microondas, que gasta luz. Se descongela en la noche antes. Se saca fuera y se deja en la nevera o se deja... Depende si es invierno o verano. Pero eso es una persona que se organiza. Ya, y normalmente nosotros no nos organizamos. No, porque yo se lo intento, ¿eh? Y luego me ves a mí pegando con el pollo contra... Y que estoy pensando que además eso es para descongelar pollo, ¿no? Claro. Y que pollo nosotras ya poco. No lo caso. Ni... Pollo poco. Y de repente soy heterosexual. Un hombre heterosexual. Bien. Pues si están inventando ya la comida que está hecha de cucarachas, o sea, dejarme en paz. Que sí, que sí, que están en el Lidl con comida de insectos, que cuesta menos. Al final vamos a acabar comiendo libélulas. Nos quedan cinco minutitos para cerrar este podcast. Vale, ¿quieres hacer un yomai mai rápido? Vamos a hacer un yomai mai, sí. Venga, va, pues te dejo a ti. Que tenía, nos ha preparado Marina. Vale, sí, Marina no ha podido venir hoy, así que nos ha dado su sección, porque aquí pensar poco... Toma, ponme zumito. Y voy a leer sus preguntas, ¿vale? ¿Te parece bien, Paula? Me parece muy bien. Perdón, es que me alejo del micro. Vale, a ver. Ay, espérate que no lo he agitado. Es importante. Otro consejo, otro lifehack. Los zumos estos concentrados, que seguramente no los beberéis porque ahora dice que Carlos Ríos son malos. Pero bueno, nosotras como seguimos siendo generación de... Tú has merendado, ¿no? Zumo. Hoy, ahora mismo. No, me refiero de pequeña. En algún momento. O tú ya fuiste la generación que te daban hummus y zanahoria. Yo era más de Actimel. Es más, lo tengo que... Pero Actimel, ¿eh? Tengo un Actimel, tengo un Actimel. Podríamos dedicar un podcast a esa. Tengo un Actimel en la mochila. No sin mi LK6, ¿eh? Exacto, no sin mi LK6. Vale, a ver. Yo nunca he sentido vergüenza ajena por culpa de una persona boomer. Bueno, es que a todas horas. A cada cena familiar. ¿Qué otra? Que bueno, es que eso es un show. Vamos a beber. Cenas familiares, es un capítulo. Yo creo que un momento en el que descubres que para las demás personas ya eres mayor es cuando ya no te sientan con tus primos. Sí. Cuando de repente estás en la conversación, en la main conversación. O cuando te das cuenta de tus primos. Partidos políticos. O cuando tus primos mayores ya son boomers, entonces ahí ya se pasa mal. Ahí estoy yo, ahí estoy yo, con mi primo que se casa. Con una católica. Los de Spotify no han podido ver el gesto que he hecho. ¡Uuuh! ¡Jodéis! Yo nunca he ido el fin de a casa de mis padres para no pagar comida esos días. Es que estoy yo. Bueno, yo sí que vivo con mis padres. Es que es súper duro esto, ¿eh? Lo siento. Entonces, bien. Yo aprovecho y intento ir el máximo de días, por ejemplo, si el fin de son tres, pues intento, como teletrabajamos el último día, pues intento irme ya el jueves y pienso ¡guau! La cena la ganamos. ¡Este mes! ¡Este mes! ¡Este mes se ahorra 50 euros! Bueno. Tengo miedo de hoy cuando tenga que irme a dormir a mi piso. ¡No hay comida! ¡Otra vez raviolis! ¡Otra vez raviolis! Yo nunca he mirado idealista como placer. Sí. Y ordenarlo de más caro a más barato. Sí. Pero ¿quién me creo? Da placer. O sea, es muy satisfactorio ver todo lo que nunca podrás tener. Totalmente. Y luego ya como última y cerramos. Yo nunca he pensado que era más madura que alguien con muchos más años que yo. Sí. Porque aquí una es... Sí, sí, sí. ¿Quién me creo? Pues venga, Bebe. Estamos bebiendo las dos palos de Spotify. De repente American. Esto tampoco lo tienen los boomers. No, esto... ¡Ah! Estoy hablando by the way for your information. Bueno, bueno. Mi madre. Mi madre cada vez que dice podcast. ¡Postcast! ¡El podcast! A ver, ¿de qué es el...? Bueno, es que se inventa una palabra cada vez que dice podcast. Ni que fuera esto... No sé. Ya, ya. Ser nocleido más tu idea. Pero besos más felices. Me lo he inventado. Creo que no se dice así. Bueno, conclusión del podcast. Conclusión. No os hagáis mayores. No os hagáis mayores, pero va a tocar. Mucho ánimo desde aquí. Estamos todos en el mismo barco. Un besito. Un besito. Muchas gracias a... Dilo. A BCN Radio Hub por darnos un sitio donde grabar. A Aleix por ser nuestro técnico. A Carlos. Oye, a Carlos y yo... ¿Carlos? Le voy a hacer un... Una corona de flores. Un altar. Le voy a hacer a Carlos. A Sara, muchas gracias, amiguita, por estar aquí un día más. Un día más. A ti también, Paula. Encantada de conocerte. Un placer. Y nada, podéis encontrarnos en las redes sociales. Es lo que hay. Podcast en TikTok. Código nuevo en YouTube. Y luego cada miércoles estamos en Spotify. Recordad que salimos primero los lunes en... ¿En YouTube? En YouTube. Y los miércoles en Spotify. Así que nada, que os queremos muchos. Gracias por escucharnos. Sobre todo, se ve que tenemos mucha audiencia en Chile. ¿En? Así que en Chile. ¿Habrá que ir? ¿Habrá que ir? Pues habrá que ir, oye. Venga, tres likes y vamos para allá. Uno. Ya estoy yendo. Ale, un besito. Ale, nos vamos a mirar el SkyScanner. ¡Muha, muha, muha, muha! ¡Muha, muha, muha! ¡Muha, muha, muha, muha! ¡Muha, 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 muha, muha, muha! ¡Muha, muha, muha, muha! ¡Muha, muha, muha, muha! Gracias.